Vamos a ver el primer algoritmo de estos que habíamos hablado. Acá tenemos un FIFO, o First to Come, First to Serve, que es uno de política, dijimos, no apropiativa, que en contraposición a lo que veníamos hablando, éste se va a apropiar de la CPU. ¿Cómo analizamos este algoritmo? Básicamente a través de la siguiente tabla de procesos. Fíjense que tenemos procesos A, B y C, donde tenemos el parámetro C, que es el tiempo de creación, básicamente el ciclo o el minuto o el intervalo del reloj, del clock, en el cual el proceso se va a crear. Fíjense que el proceso 3, perdón, el proceso A se crea en el tiempo 3, en el intervalo 3 del clock, el proceso B en el intervalo 0 y el proceso C en el intervalo 2. Partiendo de la creación, entonces, de cada uno de estos procesos, vemos que el primero en generarse, en este caso es B, en el proceso 0, la cual, como no hay otro proceso en la cola, va a asignarse a la CPU. Esto sería el tiempo que está ejecutándose en la CPU. ¿Qué lo vemos acá? Dijimos que T era el tiempo de ráfaga, entonces se va a ejecutar durante tres periodos. Se crea y se ejecuta. Como el FIFO es, básicamente una cola secuencial en la cual el que llega se apropia del recurso, mientras no lo esté usando otro proceso, entonces a medida que llegan lo se va utilizando. Fíjense que primero llega B, después llega C, X es el tiempo de llegada del sistema, ¿Sí? O sea, llega en este tiempo 2 y se utiliza en el tiempo 3. ¿Por qué? Porque en este tiempo 2 B aún sigue utilizando ese recurso de CPU. ¿Qué ocurre con el proceso A? Fíjense que el proceso A llega en el tiempo 3, pero en ese tiempo el recurso de la CPU está siendo utilizado por C, entonces tiene que esperar todo este tiempo para poder utilizarse. ¿Cuánto tiempo se utiliza el proceso A? La CPU, ¿cuánto lo tiene que utilizar? Durante seis intervalos de reloj, en este caso. Fíjense entonces que ahí con el diagrama de Gantt tenemos justamente la planificación a través del algoritmo FIFO. ¿Cómo podemos evaluar esto? Dijimos que a través de la penalización, entonces podemos obtener lo que es el tiempo de respuesta, el tiempo de espera, que este tiempo de espera lo inferimos a través de este diagrama de Gantt. ¿Dónde? Recordemos que el tiempo de respuesta básicamente es el tiempo de espera más el tiempo de ráfaga, ¿Sí? Ese tiempo T nos da todo el tiempo de respuesta. ¿Cómo obtenemos este tiempo de respuesta? Infiriendo, digamos, o intuyendo lo que son, en este caso, el tiempo de espera de cada proceso. Vemos que en este caso, como no hay ningún otro proceso, entra a la CPU y se ejecuta, entonces el tiempo de espera de B va a ser cero. Vemos que el tiempo de espera de C espera solamente un tiempo, que es el intervalo este que está ejecutando Cb. Este es el tiempo de espera, tiempo de espera 1 para C. Y el tiempo de espera de A, vemos que son cuatro tiempos, que es lo que estamos viendo acá. ¿Cómo obtenemos el tiempo de respuesta? Básicamente es el tiempo de espera, E más T. Entonces, si analizamos el tiempo de respuesta de A, nos va a dar 10, porque es cuatro, estos cuatro intervalos que espera, más el tiempo que se ejecuta en la CPU. Ese es el tiempo de respuesta. Para B, fíjense que el tiempo de respuesta va a ser los tres tiempos que está ejecutándose, porque no tuvo que esperar. Y para A, el proceso C, vemos que el tiempo de respuesta es uno, este de acá, más los cuatro DT que se tienen que ejecutar acá. Teniendo estos parámetros, obviamente ahí podemos obtener la penalización, que va a estar dada básicamente por el tiempo de respuesta sobre el tiempo que se utilizó la CPU. Dándonos lo que es la penalización de 1,67 para el proceso A, la penalización de B, de 1, y de C, de 1,25. ¿Qué dijimos que se va a buscar? Es bajar siempre esa penalización que nos va a dar mejor eficiencia en el algoritmo. Sacando la penalización media de toda esta secuencia de procesos, de esta cola de procesos, nos va a dar 1,30, por ejemplo. Podemos tener también como parámetros para evaluar los tiempos medios de respuesta y de espera para este tipo de algoritmo. Bien, vamos a comenzar con el FIFO. Recuerden, vamos primero a trabajar con lo que es la creación de los procesos. El primer proceso que se va a crear, en este caso, es el proceso B. O sea, vamos a tener acá el proceso B creándose. Una vez que tenemos ese proceso B creándose, como es FIFO, el primero que ingresa es el primero que se atiende, o el primero es llegar, el primero en servirse. El proceso B, en los algoritmos no apropiativos, básicamente, va a utilizar toda la CPU, según el tiempo que tenga. En este caso, el proceso B tiene 5 tiempos. Por ende, ese proceso se va a estar ejecutando durante esos 5 periodos. Se va a ejecutar durante esos 5 periodos y vemos que el tiempo 4 finalizaría. ¿Qué ocurrió mientras el proceso B se estaba ejecutando? Bueno, básicamente, en la CPU, ¿no? Aparece justamente el proceso C. Vemos que acá aparece C. Aparece C en este tiempo. Y también en el tiempo 4, en el intervalo 4 de la CPU, vemos que también aparece el proceso A. Entonces ahí, se debería tomar, digamos, una decisión para saber cuál es el que sigue. Bien, como esto es el primero en llegar, digamos, el primero en servirse, básicamente, como esto es secuencial, en esa fila de espera, C va a ser el próximo proceso A ejecutarse. ¿Cuándo se va a ejecutar? Obviamente, cuando B termine de utilizar la CPU. Entonces, acá vamos a tener que el proceso C se va a ejecutar durante justamente 4 tiempos. Esos 4 tiempos, entonces, de C, determinan que después va a llegar, digamos, el proceso A a ejecutarse. Mientras ejecutó C, en el tiempo, vemos que en el tiempo 8, apareció el proceso D. Entonces, vemos que tenemos acá el proceso D, que apareció en el tiempo 8, tiempo de creación de ese proceso. Y, obviamente, el que seguía para ejecutarse era el proceso A. El proceso A se va a ejecutar durante un periodo. Un periodo de CPU, un intervalo de reloj, se va a ejecutar el proceso A. Y luego, va a continuar justamente ese proceso D, que cuenta con 3 intervalos de CPU para utilizarlo. Fíjense que ahí se ejecutó ese proceso. En el tiempo o intervalo 12, vemos que aparece el proceso E. Que se crea justamente en ese intervalo. Y se va a ejecutar, básicamente, durante los periodos. Bien, fíjense que acá tenemos armado justamente el diagrama de Gantt. ¿Qué dijimos que podíamos hacer sobre este diagrama de Gantt? Básicamente, intuir, justamente, y visualizar el tiempo de espera de cada proceso. ¿Cómo se visualiza ese tiempo de espera? Básicamente, viendo desde el momento que se creó los intervalos que tuvo que esperar hasta poder ejecutarse. Vemos que acá, C tuvo que esperar 4 intervalos de tiempo. Entonces, ahí ya tenemos el tiempo de espera de C. Se ejecutó durante 4 tiempos. Tenemos el tiempo de respuesta. Dijimos que el tiempo de espera es, el tiempo de espera, digamos, va a ser total, digamos, va a ser F, que es todo el tiempo de respuesta, menos T, que es básicamente el tiempo de uso de CPU. Bien, el próximo proceso que podemos revisar acá, el tiempo de espera, vemos que A va a esperar durante 5 periodos. Fíjense que el proceso B no tuvo que esperar nada, porque como no había ningún proceso utilizando la CPU, llegó a la fila de espera, a la cola de espera, y fue directamente a ejecutarse. Entonces, no esperó nada de este proceso. Por otro lado, el proceso D, vemos que esperó 2 tiempos, y el proceso E esperó 1 tiempo. D 2 tiempos, y el E 1 tiempo. Fíjense que con esto podemos calcular justamente el tiempo de espera medio, para este algoritmo, que es 2,4, y el tiempo de respuesta medio, que es 5,4. Vemos que la penalización para esta secuencia de procesos nos dio 2,44, dando una penalización muy alta en lo que es el proceso A, ya que esa penalización nos determina el tiempo de respuesta que el proceso, digamos, la proporción de tiempo de respuesta en que el proceso estuvo en estado listo, en el cual básicamente estuvo en estado listo muchos intervalos de CPU para usarlos solamente uno. Bueno, tenemos que esperar mucho tiempo, ¿no? En relación a la proporción que usó la CPU, nos da una penalización bastante alta en este caso.